Sale pues, sale, vamos, vamos a vendarle esa bricón para Carlitos Ahí lo he pedido para que peguen el cachete viejo, peguen el cachete Que no creas, escucho tu voz y me pongo a ti en la Que no creas, escucho tu ríos en la morona Escucho tu voz y tu ríos en la siente bola Estoy tan enamorado y de un segundo me siento en paz Si tu me hicieras y quita, te juro de vida, yo te quiero ya Es que amor es más grande, sincero, que la tierra y la luna Y hasta que se ponga Y es que tu boquita me muere loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Aunque no creas, escucho tu voz y me pongo a ti en la Aunque no creas, escucho tu ríos en la morona Escucho tu voz y tu ríos en la siente bola Estoy tan enamorado y de un segundo me siento en paz Si tu me hicieras y quita, te juro de vida, yo te quiero ya Es que amor es más grande, sincero, que la tierra y la luna Y hasta que se ponga Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Ahí volvemos, ahí volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!